Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta los doce la quieren ver Que no perdere mas tiempo me acercare Yo solo la miré me gusto Me pegue la invite y bailemos La noche esta para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré me gusto Me pegue la invite y bailemos La noche esta para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo